Va a ser la mejor administración de la historia con nuestra amiga la gobernadora Terén. Ahorita hasta lo que llevamos es que hemos estado volviendo a la parte financiera. Se tendrán los recursos suficientes para operar en lo que es octubre, noviembre, diciembre. Y lo demás que me preguntas, conforme avance el tiempo, iremos comentando, yo no tengo ninguna información ahorita del sector educativo. Hay gente que nos está ayudando para las diferentes actividades. Entonces vamos a cumplir con la normatividad, vamos a revisar todos los procesos.